This is your secret celebrity news. De acuerdo con E-Consulta, una persona cercana a la pareja contó que el actor de 47 años decidió interponer un escrito inicial en el juzgado de lo familiar para que un juez estipule el monto de la pensión mensual que debe dar a su hija Leonor, de 8 años, pues las peticiones de la actriz de 41 años sobre este concepto se incrementaban constantemente. Conoce a la hija del próximo canciller, Marcelo Ebrard asimismo la fuente aseguró que, Chema nunca se negó con el dinero, le daba a Iliana entre 25 y 30 mil pesos para los alimentos de su hija, pero ella... Empezó a pedir cada vez más por eso él decidió ponerle un alto, en la publicación de TV Notas detallaron que José María se fastidió debido a que Iliana pasó de pedirle 25 mil pesos a 50 mil. Hasta el momento, ninguno de los actores ha dado alguna declaración al respecto de esta situación que podría enfrentarlos en los juzgados en los próximos meses, AUC. ¡Gracias!